Gaby, Gaby, hola Gaby, ¿cuál es el secreto de este equipo para lograr este bicampeonato? Estamos muy contentos, creo que se ha caracterizado el equipo por nunca darse por vencido y aquí está el resultado, mira. Varios de tus compañeros han mencionado la humildad y el trabajo, pero ¿qué significa para ustedes la humildad? Desde las palabras tuyas o de Diego o de la directiva, ¿qué es la humildad? No, creo que trabajar, trabajar siempre callados, creo que todos los compañeros, el que le tocara jugar, lo hacía de la mejor manera y pues aquí está el resultado, creo que este equipo, como te digo, se caracteriza por nunca darse por vencido y por nunca bajar los brazos y aquí está el resultado del bicampeonato. En la última fase del campeonato tuvieron varias lesiones y tú fuiste de los jugadores que entraron al quite para ir a suplir ahí en la defensa central. ¿Qué te planteaste, qué sentiste en esas últimas semanas y qué te decía Coca o cuáles eran los sentimientos o pensamientos que te pasaron por la mente? No, muy contento, muy contento con la directiva, también por la confianza y como te comento, creo que a cualquier compañero que le tocara jugar iba a ser siempre de la mejor manera y muy contento porque el resultado fue el bicampeonato y muy contento. ¿Alguna charla técnica o alguna frase del profe Coca que se te haya quedado en este semestre? No, de que nunca darse por vencido y como dicen, siempre trabajar callados y aquí está el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!